En los jardines más hermosos de Unedes Donde cupido disipaba su pasión Feliz el día en que yo me enamoré De una doncella donde le branqueé mi amor Nací colmado de caricias mil y mil Cual hace el alba con su bello resplandor Esa mujer con sus caricias de luz vel Ha marchitado mis ensueños más atroz Todos los jóvenes que se hallan en su abril Y se encuentran impímidos en el amor Pero no es cierto, no jueguen su porvenir Más no has sabido cuánto vale una traición Yo no hago menos a la clase juvenil Ni a los hombres de gran capacidad Por la mujer el hombre debe morir Cual una de ellas creo que nunca así lo hará Hay una página de un gran historiador Gastó su empeño solamente por saber Pues ahí bien veo que ni el sabio Salomón Pude encontrar el misterio de la mujer Por separarme mejor voy a dar el fin Adiós amigos ya me voy a despedir Lo que les digo no crean que es de por demás Sino que yo ya lo he visto en mi vivir Sino que yo ya lo he visto en mi vivir Sino que yo ya lo he visto en mi vivir